¡Vacum! ¡Ticerum! ¡Citum! ¡Está buenísimo! Por eso es que te llamo, para decirte que Ezequiel se va a quedar unos días más conmigo. ¿Pero qué decís? Es una locura, Soledad. Los de Solar son gente muy poderosa. ¿Vos sabés lo peligroso que pueden llegar a ser? No les tengo miedo. Vine acá para hacer justicia, eso es lo que quiero hacer. Ya te dije, no puedo ver la luz del sol. Ah, tenés razón, tenés miedo que Pedro te rete. No, no. Es que le tengo miedo al fantasma de la señora de los gatos. ¿Y eso quién es? ¡Witten, tornero! ¿Qué está pasando, Julián? No sé. Por estar en los momentos difíciles, por cuidar a los chicos, por aceptar el cargo de directora. Por todo, muchísimas gracias, mancha, de verdad. Delfi, ¿cómo estás? Yo tengo que hacer un montón de cosas, tengo mucha responsabilidad. Bueno, 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 bueno. Usted podría hacer memoria. Mire, fue hace 12 o 13 años. Una mujer dio a luz. Yo quisiera saber todos los detalles sobre ese parto. ¿Puede ser? ¿Cuál es el nombre de la mujer? Diana Lenzuela. No hay que jugar con la electricidad, ¿eh? Yo no juego con la electricidad. La estoy usando para filmar mi corto. El filmar en esta casa no es una buena idea. Yo ya sé que vos no me crees, pero en esta casa hubo varios fantasmas. Qué linda la música que escuchabas, ¿eh? Sí, ¿te gusta? La escuchaba siempre mi papá. ¿La puedo poner de nuevo? ¿Se siente bien? Josefina me contó todo. Ahora yo también sé secreta de Mencha. Qué tonta, era re fácil. ¿Cómo no me di cuenta antes? Es una buchona. No tenía que decir nada. Seguro que viste el dibujo, ¿no? Sole. No tenía que decir nada. ¡Qué mencha! ¡Es soledad!